Así es, hicimos el lanzamiento ayer, ¿no?, junto a los directivos del Banco del Chaco, también los acompañó el presidente del Instituto de Turismo, esta promoción, ¿no?, para traccionar las ventas, el consumo, los días jueves, que es exclusivamente para los restaurantes y bares. Así que, bueno, muy contentos y con muchas expectativas, porque seguramente van a tener buenos resultados y vamos a tener buenas ventas. Ya que es un 30%, es una cifra interesante para sumarse y para ahorrar, ¿no?, dentro del consumo total de cada compra. Y esto se suma también a, bueno, esta primera semana ya en la cual pudieron volver a atender al público con sistema de turnos y demás. Estamos hablando de los locales gastronómicos. ¿Cuál fue la repercusión que hubo en estos primeros días? Y fue una repercusión positiva, Leila. La verdad es que nosotros estábamos expectantes, ¿no?, ansiosos, porque queríamos saber cómo se iba a presentar esta nueva normalidad, este nuevo formato que tuvimos que adaptarnos, ¿no?, a trabajar con los protocolos, con capacidad reducida, únicamente al aire libre y también viendo cómo se manejaba el público, porque es una nueva modalidad y también tenemos que ver cómo el público nos responde. Y fue de manera positiva, la verdad, que los clientes, los comensales entendieron que, bueno, que para poder sentarse, que para poder ir a un bar tiene que cumplir ciertos requisitos, como sacar el turno a través de tu gobierno digital, bueno, llegar, sanitizar, no andar por los espacios comunes, no los chicos, por ejemplo, no poder ocupar los juegos. Pero la verdad que hubo una aceptación, la gente se adaptó y podemos decir que un balance muy, muy positivo. Estamos muy conformes con esta primera prueba, ¿no?, que nos tocó vivir este fin de semana, también un fin de semana de calor, que nosotros pensábamos que iba a haber como un desborde, como que toda la gente iba a salir como masivamente, no fue así. Fue mucho más controlado, mucho más controlado y la verdad que se pudo trabajar de forma tranquila y así nosotros también como empresarios y comerciantes poder aplicar todos los protocolos que nos exigen, ¿no?, los decretos y las ordenanzas. ¿Hubo algún inconveniente con aquellos comercios que no tienen la posibilidad en su infraestructura y demás de poder atender a la gente al aire libre o no? Porque hemos visto que por allí aquellos que no tenían espacio, lo que hacían era utilizar los parterres de las avenidas, las veredas, ¿qué ocurre con ellos? Y bueno, esta primera instancia de flexibilización, esta segunda fase, ¿no?, y benefició únicamente a los negocios que tienen espacios verdes, por ejemplo, sus plazoletas, que tienen meredas amplias, y bueno, quedaron todavía pendientes esos negocios que no tienen meredas, que tienen únicamente salón o que su mayor estructura es cerrada. Así que bueno, sabíamos que esto iba a ser una apertura paulatina, que algunos se beneficiarán más rápido, otros tendrán que esperar un poquito más, pero tenemos fe que en esta próxima fase, que sería la 3, que comienza el 21 de agosto, y si todo sigue bien y nos seguimos manejando con los cuidados que hasta ahora venimos demostrando y los venimos cumpliendo, esperemos que se consideren esos establecimientos que todavía están a la espera de poder abrir sus puertas.